Al iniciar formalmente el ciclo escolar 2017-2018, el secretario de Educación Ricardo Medina Farfán inauguró la remodelación de dos primarias y un jardín de niños del municipio de Candelaria, donde se invirtieron más de 5 millones de pesos a través del programa Escuelas al 100. En gira de trabajo por el municipio y al darles la bienvenida a parte de los 188 mil alumnos que este lunes 21 de agosto regresaron a las aulas, Medina Farfán resaltó que es gracias a la capacidad de gestión del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas y del respaldo del presidente Enrique Peña Nieto que a finales de este año tan solo en Candelaria, 104 escuelas en su mayoría de nivel preescolar serán rehabilitadas como parte del compromiso del mandatario estatal de modernizar el 100% de los planteles educativos de todo el Estado. Solamente en este municipio 47 escuelas van a ser rehabilitadas en esto que resta del año y principios del próximo año, que sumadas a las 57 escuelas que se han trabajado, rehabilitado desde el inicio del gobierno del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas a la fecha, nos representan 104 escuelas. En total en este municipio hay 163 escuelas, entonces más del 60% de las escuelas de Candelaria ya han recibido algún tipo de rehabilitación. En total para la primaria José Fortís de Domínguez se destinaron 2.1 millones de pesos, mientras que en el plantel Benito Juárez la suma ascendió a 2.3 millones de pesos invertidos en la construcción total de los planteles, incluyendo baños, área de cocina y las aulas didácticas. Por su parte para la rehabilitación del Jardín de Niños España se destinaron 1.2 millones de pesos. El secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, acompañado de diversos funcionarios de los tres niveles de gobierno, dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar a los cientos de pequeños y a nombre del gobernador les pidió respetar a sus maestros y valorar el esfuerzo de sus padres para que asistan a la escuela y se superen. Y muchos niños hoy en todo el país, como ustedes, están iniciando también su ciclo escolar, están iniciando actividades en su escuela y están viniendo para poder iniciar su primer día de clases. Sus maestras y sus maestros tienen preparados todos un programa que para ustedes va a ser muy importante y muy interesante. La gira de trabajo por el municipio de Candelaria concluyó con la visita a la Universidad Tecnológica de Candelaria, donde a nombre del gobernador Medina Farfán dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso antes de recorrer las instalaciones del plantel. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.